Ya empezamos a ver imágenes de las cámaras que captó Martín Chevalier del remate del mes de julio, remate mensual, de la consignataria Vitori Ercasti Sociedad Anónima aquí en la Sociedad Rural de Villa Bordeaux, Bahía Blanca. Haciendo un paréntesis, quiero realmente felicitar a la Sociedad Rural de Bahía Blanca porque realmente en estos últimos meses está haciendo muy importantes obras en los corrales, en las balanzas, así que bueno, está preparando todo para la gran exposición de Bahía Blanca de este año 2022 que se viene como nunca. Ahora sí, estamos de lleno en lo que es este remate de julio de Vitori Ercasti comenzamos a ver los precios que se lograron en el mismo. Y en 91.500, no espero más a nadie, joven de cayó. Gustavo Piñerúa, 91.500, buenas compras, muy buenos novillitos de avales. 90, 90 y medio, 90 y medio, no, 90 mil y voy acá, 90 mil y voy, voy, una, 90 mil, dos, y en 90 mil pesos, cayó no hay más. 8, 8 y medio, 9 y medio, 90, 90 y medio, 91 y medio, medio dos y medio, no. Resultados del remate feria, ingresaron 4.180 vacunos y se remataron por la mañana en la Asociación de Ganaderos y Agricultores, 1.070 animales, gordo, manufactura y conserva. Vamos con lo que pasó con la invernada, donde se desarrolló en la Sociedad Rural de Bahía Blanca. Los novillitos, entre 300 y 400 kilos, hicieron 296,77. Los novillitos, entre 230 y 260 kilos, 327,92. Entre 200 y 230 kilogramos, hicieron 348,65. Los terneros, entre 160 y 180 kilogramos, hicieron 376,61. Las vaquillonas, entre 250 y 290 kilos, hicieron 290,45. Las terneras, entre 170 y 190 kilos, hicieron 351,98. Las terneras, entre 150 y 170 kilos, hicieron 372,96. La vaca con garantía nueva, hizo un promedio de 136,735 pesos, con medio uso, 103,000 pesos, y la vaca con garantía usada, 77,325 pesos de promedio. La vaca con cría usada, hizo de promedio 50,000 pesos. Hubo plazos para pagar esta hacienda, que fue totalmente vendida de 30, 45 y 60 días. Y como siempre trabajaron los martilleros, Juan José Arcasti y Federico Alonso. 7, 7, no, 96,500, su 3, 96,500 y cayó. M y M Alonso, en 75, estamos vendiendo las coloradas y medio, 76 y medio, 77 y medio, 78 y medio, 79, 9 y medio, no, 79, 1 y 2, 79 y cayó. Santequia, mismo, comprador aburato, 79, grado.